Hola amigos, yo soy Loera64, bienvenidos a una edición más de Fifásticos al Desnudo. Yo soy Serestero y vamos a tener lo mejor del cierre de fichajes europeos. La hermosísima Liga MX. Y después de fallar un penal y 100 meses después, la salida de Chicharito del Manchester United. ¡Comenzamos! Esa es la canción que le dedica Cristiano Ronaldo al gol, porque lleva muchos, muchos minutos sin verlo y ya lo extraña. Sí, no es para menos, el inicio de Liga Española que ha tenido ha sido el peor de su carrera y con dos jornadas sin anotar. Sí, después de mil intentos de chilena, después, James Rodríguez en la jornada dos anota dos golazos y uno de ellos de chilena, imagínate. No, y golazo todavía la paró y se aventó ahí un reguilete hermoso. Y no sé si esto significa el fin de la carrera de Ronaldo. Algo similar me recuerda a Germán Villa, el de contención de la América. El pulmón biónico, Villa. El pulmón biónico, ese fue el declive, ojalá no sea para ti, CR7. ¡Aguas, mano! Bueno, amigos, ahora vamos a mostrarles la imagen gráfica de Chicharito en su paso con el manyu. Bueno, su regreso del manyu, ¿no? En su regreso al manyu, por favor discreción a nuestro público. Y esta es la versión y la visión de Bangal. Bueno, pues sí, efectivamente, todo se vino a la borda después de este partido de Champions, donde Chicharito falló opciones clarísimas de gol, y además le pusieron ahí un plátano y se resbaló horrible tirando el penal. Bueno, sí, después de esto, yo creo que este Bangal lo agarró a su carro, se lo llevó al bus que le dijo, Chicharito, eres libre, corre. Y, bueno, salió la noticia de que Chicharito ya era libre, y ahora es el nuevo jugador del Bayern. Y va a estar jugando con Robben, con Lewandowski. No, no, no ese Bayern, el Bayern Leverkusen. El de las aspirinas. ¿El malo? El malo. Bueno, eso no tiene nada de malo, pero cabe mencionar que le dicen el cruz azul alemán a este Bayern, que tiene desde 1990 y no sé qué, sin ser campeón. Y vamos a ver qué puede hacer Chicharito, le dieron el dorsal número 7, ya no el 14. Y ojalá regrese el sofato goleador, ojalá Chicha. Sí, cuando estaba en el, ¿cómo se llama? En el Real Madrid le decían Chicha Dios, y ahora le dicen Chicha a Dios. Qué buen meme. En Liga MX, pues, impresionante León, Pumas también, pero no fue buena campaña, me estoy vomitando. Hasta arriba, ¿no? Están hasta arriba, y el América igual ya está repuntando. Sí, ya le sigue el América por ahí, en la punta, en las alturas. Y, bueno, otra semana más de trabajo para Nacho Ambriz. Qué padre, ¿no? Qué bueno, sí, otro plato de hoy. Por ahí se escapa y hasta es el nuevo técnico de la selección, ¿no? Aguas, aguas, nada más que no le crezca el bigote, porque yo creo que si no, sí lo contratan. Y, bueno, pues, en la parte de abajo sigue oliendo como a Chiva quemada, pero ya no tanto, porque ganaron, ¿y qué más lo era? Pues el Tuca Ferretti, su equipo, el Tigres, lo despide con una goleada. Y, pero bueno, va a seguir regresando, ¿no? A Tigres. Va a regresar a Tigres, Guiñac jugó bastante bien, igual los Valdito Martínez, partidos muy interesantes, repuntando igual a Emanuel Villa, como el líder de goleo en el Querétaro. Pues a ver qué nos depara esta Liga MX. ¡Liga MX! Y, bueno, es hora de hablar de FIFA 16. Si eres amante de foot, esto te va a encantar. En sus redes sociales, EA Sports está lanzando un conteo hacia el mejor jugador de foot 16, empezando desde el número 50. Así que, no te pierdas quién va a ser el mejor jugador el día del lanzamiento de FIFA 16. Bueno, y si ya te mueres de ganas por estrenar el nuevo FIFA 16, pues buenas noticias, ya va a salir la demo el 8 de septiembre. ¡A huevo! Y ahora vamos a darle la vuelta... ...al mundo... ...del deporte. Raúl Jiménez acapara las portadas en Portugal, después de su debut con el Benfica, anota un golazo de cabeza, que ayudó a que su equipo empatara después de ganar el partido. Sí, golazo. Y, bueno, en redes sociales Tronquiquín se nos calentó y dijo que sí, que iba a ser una marca difícil de superar, ya que él anotó cuatro goles. Está cabrón, cuatro goles está cabrón. Va a estar cabrón que nos superen, eh. Messi fue elegido el mejor jugador de Europa. ¿Le dieron el trofeo de la UEFA o cómo se llama esa marca? Eh, pues es un cuerpo, ¿no? Así raro. Fue padre. Pinche enano. Primera vez que la Juventus pierde dos juegos al hilo en el inicio de la Serie A. Tecatito va al Porto y firmó contrato por cinco años. También la Jun fue contratado, pero él va a préstamo con opción a compra. Y los dos fueron recibidos muy bien en Twitter. En la cuenta oficial del Porto les pusieron welcome. Welcome. Llega De Gea al Real Madrid y Keylor Navas va a dejar al equipo. De Keylor no lo digas, acabo de hablar con Florentino. No llegaron los papeles, güey. No llegaron los papeles. ¿Pero cómo? No llegaron los papeles. ¿No se cerró? Hacé la nota, güey. Noticia de último minuto. De Gea no llega al Madrid y Keylor Navas se queda con el equipo. Qué feo. Uniforme de Pumas entre los mejores 50 del mundo, según una página de deportes de internet. No, no te rías, güey. No es broma. ¿Ah, no? Entre los mejores 50. Puta madre. Y pues bien, con esto terminamos. Fifásticos al desnudo. Gracias por sus comentarios. Gracias por todos los likes que nos han hecho un favor de hacernos. Recuerden también suscribirse si les gustó el video. Y si no les gustó, te reto a que te suscribas, cabrón. Los retamos a todos. Y recuérdenlo, fiferos. ¡FIFA la vida! ¡FIFA la vida! ¡FIFA la vida!